Me voy a privilegiar, lo reconozco, sin embargo, quiero ser bastante exhaustivo y riguroso en los datos que voy a entregar porque estamos ante un mensaje de alerta y ante una aberración que compromete particularmente a nuestro país, Chile y quiero ver y hago un llamado para ver si podemos hacer algo al respecto. Les quiero hablar acerca de la bóveda de semillas del fin del mundo. Con este título le han puesto a un arca que está a 800 millas del polo norte, por decirlo así, en el desierto glacial de Noruega en donde el señor Rockefeller, una de las cabezas de grandes millonarios que fue increpado gracias a nuestro querido amigo de Curicó cuando este hombre, uno de los peores enemigos de la humanidad, el señor Rockefeller, digámoslo con todos sus nombres y Bill Gates, alguien que claramente está bastante más enamorado de los dólares que digamos que de las personas se han unido para mandar a construir esta arca que contiene ni más ni menos que toneladas y toneladas 250 millones de semillas naturales no intervenidas genéticamente para estar salvaguardadas, como decía en el desierto genio de Noruega. ¿Por qué? Aquí viene la gran pregunta. Cuando Bill Gates, junto a su además esposa, han creado una fundación que apoya a los trigénicos escúchame bien lo que voy a decir, síganme muy de cerca que son alimentos genéticamente manipulados anda a saber tú qué le ponen, supuestamente están manipulados para que duren más, para que sean más nutritivos ajá, ajá, ojalá fuera así para ser mandados a África que es el continente que más aún no hemos explicado que es el que todos quieren primero porque ahí está el coltán ese bendito elemento con el que hacen las consolas, juegos de video, los simularios y tantas otras cosas pues bien, a África como un regalo supuestamente lo hacían pero en su discurso privado y personal ellos no apuestan por los trigénicos los trigénicos son por tercer mundo por su forma de control las semillas naturales están guardadas en esta arca y aquí viene la gran pregunta ¿por qué están guardando 250 millones de semillas naturales muy lejos de toda la civilización? ¿saben ellos algo que nosotros no? están haciendo una especie de cultivo para aquellos grupos elitistas, millonarios, supervivientes como mostraba la película 2012 que algunos que pagando dinero podrán llegar a ser rescatados en caso de que quede un cataclismo climático en nuestro planeta y que para acceder a esos alimentos paguen grandes sumas de dinero o anda a saber tú con qué claramente están resguardando alimento natural porque ellos conocen algo que nosotros no algo que quizás ellos mismos vayan a provocar ahora, Bill Gates que está haciendo esto acaba de poner la gran parte de su dinero pero tú sabes dónde y aquí, perdóneme si no escupo bonito lo voy a decir con todo su nombre en la empresa Monsanto de partida quiero que el señor Eduardo Fuente me cuente su anécdota cuando nadie subió a Monsanto que tiene aquí una oficina se sube y cacha un ejecutivo y ocurrió lo siguiente una carpeta que decía Monsanto le decimos con mi mujer ¿no te da lata trabajar para esa empresa? y me dice ¿has comido alguna vez algún alimento? ¿sí? ¿sí? ok, el daño ya está hecho exactamente la gente que trabaja para esa empresa que tiene, escúchame bien el 100% de la legalización de alimentos manipulados y cuando ellos ponen una patente por ejemplo manzanas Monsanto en un país, el país las compra nunca más tú puedes volver a plantar semillas naturales dejan de existir las manzanas naturales en ese país porque solo pueden ser aquellas que son artificiales donde se le agregan a esa época ¿qué huevada? bueno, ok y aquí viene lo interesante amigos míos porque en el año 94 cuando se hizo esta negociación de libre mercado ¿cierto? con Estados Unidos y dijeron ok, en Chile queremos no la piratería si es que queremos tener una transacción más o menos con impuestos bajos en fin ah, y queremos a todo esto la letra chica decía queremos aprovechar de ocupar los transgénicos en su país y todo ¿qué? 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 no, queremos perimitar transgénicos ¿qué es eso? son alimentos generalmente derivados de las frutas vegetales, sandía de todo lo demás manzana choclo, papaya grano y fruta entonces el gobierno creo que a Chul le dijo mire, vamos a decir una cosa pueden manipular transgénicos pueden plantarlos y experimentar manos así vendernos y comercializarlos y hasta ahora ha sido así pero en marzo de este año que comenzó recién ahora cuando vuelvan todos los diputados a la cámara y vengan de vacaciones comienza lo que ellos llaman la ley de obtentores vegetales y saben lo que están pasando por debajo es un nombre bonito para aprobar a través de Monsanto la privatización de la semilla comenzaría a regular así que la cámara de diputados aprueba que sí cagamos empezamos solamente a comer cosas como el gran documental Food Inc que postuló a los carrer el año pasado probaba van a empezar a digámoslo como una forma porque después no me tienen todos sus demonios van a empezar de alguna manera a envenenar ciertos tipos de alimentos digo envenenar con el tipo de van a restarle la naturalidad para colocarle una serie de manipulaciones genéticas para con distintos fines supuestamente como digo para que duren más para que crezcan más rápido para andar a saber tú qué yo creo que las pinzas los problemas ustedes busquen en Argentina en Youtube la cantidad de problemas porque esto comenzó hace mucho tiempo en otros países en Sudamérica Brasil en Canadá también están todos reclamando los problemas que ha traído como decía de Morales si bien era fallida a su conclusión los alimentos manipulados traen unas consecuencias horrorosas por lo menos tres de partida traen nuevos tipos de peste los bichos no saben hacer qué hacer con los alimentos naturales se están acuérdense extinguiendo las abejas y otros insectos que polinizaban si sacaban las abejas esto es una teoría no comprobada si mueren todas en algún momento la humanidad podría desaparecer en los próximos 50 años porque ellos mantienen el flujo cierto de oxigenar el planeta por otro lado también existen nuevos tipos de problemas sociales por el tipo de enfermedades que provocan sin soluciones y por último también como decía el medio ambiente creando nuevos sistemas de plaga cuando los insectos tengan que evolucionar hacia otra cosa cuento corto los millonarios más grandes de este planeta promueven alimentos manipulados para los países pobres que como siempre nos han querido manipular con agua con flúor en fin y entre ellos están colocando un arca para con alimentos naturales alimentarse ellos cuando no hay alimentos disponibles y por último la ley en pocas semanas más comienza a ver si se le pone en el timbre de aprobación y usted cuando come una manzana amigo eso no es una manzana es una guacha en Argentina en Argentina se los cagaron busquen alimentos transgíricos de Argentina muestran eso al niño a veces con deformaciones con problemas como nos quieren con Asperger con autismo todo eso hacen usted investigue yo simplemente no soy un doctorado no soy biólogo nada simplemente traspaso los que si saben que me han contado a mi y yo les doy un recado que me parece importante bueno Andrés solo para agregar si quieres semillas naturales en Ñoñoa Santiago tierraviva.net tierraviva.net te las regalan para que tengas en tu casa un cultivo sano prefiero no endurarte